El tabaco perjudica la salud es algo que todos sabemos, sin embargo, a día de hoy todavía hay mucha gente que mantiene el hábito. Mañana se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una jornada en la que se recuerda que tan importante es abandonar el consumo del cigarrillo para el fumador como para las personas que lo rodean. Además, en este informativo hablamos también del final de un ciclo. Bienvenidos. Los escolares aprenden las consecuencias del tabaco a través del juego que han creado profesionales del Centro de Salud Pública de Alcira y que recorrerá la Comunitat Valenciana. Los residentes de Salud Mental y Familiar y Comunitaria han finalizado los dos años de estudios de las respectivas especialidades. Hemos estado con ellos. En las universidades empieza a salir el alumnado de las primeras promociones de graduados en enfermería. La Universidad Cardenal Herrera ha celebrado el acto de imposición de becas. Ya no, antes sí. Un fumador activo. Sí, hace bastantes años. Como 20 por lo menos. Sí, más o menos desde hace un año o así. Era fumador. Sí, desde hace dos años y medio más o menos. Al mes, pues 20, 25 euros. Una burrada, porque eran dos paquetes diarios. Armé, pues ciento y pico de euros. Al día no me compraba el paquete, pero al igual cada dos, tres días sí. Bastante. Porque en mi casa fumamos dos. Quince o así. He pasado las experiencias a dos veces que lo dejé de fumar, una buena temporada, pero hipocritamente vuelves otra vez a recaer en el bici. Dos veces, sin éxito. Lo tuve que dejar por un icto. Me dio dos veces un icto y el médico me dijo que lo dejas. Según un informe elaborado recientemente por una escuela de negocios, los valencianos gastamos una media de 164 euros al año en tabaco. Una media que está por debajo a nivel nacional, donde se gastan 200 euros por persona en cigarrillos al año. Pero además de los perjuicios para la salud, el tabaquismo conlleva también otra serie de perjuicios que los más jóvenes aprenden a través del juego. ¿Qué es el tabaco? Es una droga que produce muchas enfermedades. ¿Cuáles son las consecuencias del tabaco? Enfermedades como el cáncer. ¿Qué es un fumador pasivo? Son las personas que inhalan el humo de las personas que tiene alrededor. ¿Y por qué es mejor dejarlo? Porque puede producirte cáncer y puedes morirte. Con el lanzamiento del dado, empieza el juego de la OCA aplicado a prevenir el tabaquismo. ¿De qué sentimientos es originario al tabaco? De América. ¡Volve, con este! Desde 2004, desciende el tabaquismo en escolares. Pero la edad de inicio sigue siendo temprana. Se sitúa en los 13,6 años. De ahí la necesidad de seguir insistiendo en los programas preventivos. Pues implicar a los chavales desde bien pequeñitos en que no cojan el hábito del tabaco. Sobre todo implicándoles, implicándoles desde el juego. Así se consigue no solo que la información sobre las consecuencias del tabaco llegue a los estudiantes. También se persigue que llegue a sus familiares. Cuando hablamos de los fumadores pasivos, que también dice el tema en la presentación, enseguida todos diuen que es pares. Es que es pares no nos hacen casa. Es que es pares fumen en casa. Y bueno, también pensamos que gracias a eso, abuelos si van a casa, se machaquen un poquito y dejan algunos mazos también de fumar. Con programas como el de la OCA del Tabaco, se quiere ganar la partida al cigarrillo desde una edad temprana. Tres, dos, dos, uno, cero. Correcto, 2010. La broncoscopia es una de las técnicas que se utilizan para diagnosticar patologías respiratorias y de los pulmones. De ella ha hablado la enfermería en el XXI Congreso de la Sociedad Valenciana de Neumología. Un encuentro en el que se ha abordado la necesidad de colaboración entre profesionales en la neumología intervencionista y también se han explicado algunos casos en los que dicha técnica requiere de la participación del paciente para lo cual éste necesitará una preparación e información adecuada. Yo sin la enfermera la mayoría de técnicas no las puedo realizar, por lo cual para mí es una persona vital dentro del equipo y es la que me ayuda a hacer todos los procedimientos. La primera parte que nosotros realizamos como enfermeras es dar a conocer al paciente cómo va a ser la técnica que se le va a realizar y para mí esa parte es una de las fundamentales en enfermería. Como ya os contábamos en el último informativo, Sanitat va a convocar tres plazas específicas para enfermería familiar y comunitaria y otras dos para enfermería en salud mental. Un primer paso que en el acto de titulación ya reclamaban profesionales y residentes. Este título es el reconocimiento a dos años de formación. Diez profesionales de la enfermería que han apostado por la especialización. Una especialización en salud mental que por primera vez ha ampliado el periodo de formación desde que se iniciaran los estudios en la Unidad Docente de Enfermería de Salud Mental de la Comunidad Valenciana. Ellos tienen más tiempo para interiorizar todas esas experiencias de los servicios asistenciales por donde se forman y yo creo que al salir mejor formado ganaremos todos. Cuando haces la especialidad lo que haces es un barrido general por todos los dispositivos de salud mental. Llamese infantil, rehabilitación, toxicomanías, con lo cual es muy amplio y te haces unos rotatorios muy rápidos. Dos años permite que esos rotatorios sean más prolongados con lo cual te impregnas y aprendes mucho más. Hemos conseguido también un poco hacer más equipo interdisciplinar que antes al ser un año casi no te veías con los demás residentes y yo creo que ha sido mucho para mejora. La Consellería de Sanitat ha anunciado recientemente la convocatoria por primera vez de dos plazas de enfermería en salud mental. Un hecho que los profesionales ven como un paso más, al igual que el Plan Estratégico de Salud Mental para el periodo 2014-2017. Y ahí tenemos todos puestos la esperanza que por fin la Consellería de Sanidad pues de una vez por todas normalice esta situación entre titulación y puesto de trabajo. Las investigaciones también han tenido su lugar destacado en esta clausura. Enfermería como colectivo tiene que investigar más, tiene que hacerse mucho más visible y si nosotros que somos las instituciones que de alguna forma representamos a la profesión no apoyamos o no la incentivamos pues estaríamos faltando quizás a uno de nuestros primeros deberes como institución colegial. Mi proyecto es sobre la comunicación terapéutica y lo necesaria que es en la enfermería del trato del paciente con una salud mental comprometida. Un acto de clausura especial no solo por el premio Ezecova y la beca de 2.000 euros otorgada al proyecto de Ignacio sino porque Salvador Albertos, director de la unidad docente durante 14 años, se jubila. No puedo recordar más que buenos momentos y han sido la mayoría, sobre todo en estos últimos años con la formación de los residentes, el colaborar en la formación de gente joven. Un futuro que hoy comienza a escribirse para la unidad docente de salud mental. Ya lo habéis visto, los residentes de enfermería en salud mental han llegado al final de un ciclo, al igual que también han llegado al final de este ciclo la primera promoción de enfermería familiar y comunitaria de la Comunidad Valenciana. De ellas se han realizado tres actos de titulación en Castellón, Valencia y Alicante. A ellos hemos acudido y de esta especialidad, Sanitat, también ha anunciado que va a convocar tres plazas específicas. En 2012 empezaban la especialidad los primeros enfermeros residentes de enfermería familiar y comunitaria de la Comunidad Valenciana. Dos años después se titula aquella primera promoción, un acto en el que en Alicante y Valencia las enfermeras compartieron protagonismo con los médicos de la misma especialidad. Yo siempre he trabajado en equipo, es muy, muy importante, sobre todo porque da una eixida a los problemas de salud del paciente de forma integral. Porque muchas veces el médico tiene una visión, la enfermería tiene un atre, cuando trabajan de forma conjunta, la solución siempre es mejor. Porque suma la decisión y el abordaje que tiene el paciente muchas veces es complejo. Ser los primeros siempre es duro. Así lo reconocen los ya especialistas, que no obstante, hacen un balance positivo de la residencia y asumen nuevos retos. La posibilidad es que existan puestos de trabajo específicos de la especialidad y que podamos coger un poco como referente a la especialidad de matronas que ya tiene su propia bolsa de trabajo y que tiene la posibilidad de trabajo independiente. Segundo reto importante, hacernos valer. Realmente somos especialistas, pero tenemos que demostrar que aportamos algo más que un enfermero de base. Los nuevos profesionales recibieron la buena noticia de la creación de las primeras plazas de enfermería comunitaria de toda España en la Comunidad Valenciana. Si se forman especialistas, de una forma u otra va a quedar luego cabida en el sistema sanitario. Si nos estamos, por un lado, frustrando a toda la gente que esté invirtiendo un tiempo y un dinero en su formación, y por otro lado, que es lo más importante, estamos privando a la sociedad de unos recursos especializados que en este caso les van a brindar unos cuidados muy importantes. Los actos finalizaron con las respectivas fotos de familia de los residentes de Castellón, Valencia y Alicante de la primera promoción de enfermería familiar y comunitaria. El Fórum Enfermero del Mediterráneo rechaza de pleno el cronograma de implantación de las especialidades de enfermería propuesto por el Ministerio de Sanidad. En un comunicado de prensa lamenta la ambigüedad del calendario, que dilata hasta el año 2024 dicha implantación y la supedita a la disposición presupuestaria. El Fórum Enfermero del Mediterráneo está integrado por los colegios de enfermería de la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Barcelona, Región de Murcia y el Consejo Autonómico CECOVA. Todos ellos advierten que se pretende que todas las comunidades autónomas asuman el compromiso de dotación de plazas, pero ningún compromiso respecto a la provisión de las mismas. El Fórum reclama al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que aceleren los plazos para la creación de las categorías laborales y la dotación de plazas, sobre todo en aquellas especialidades que ya han realizado la prueba de evaluación de la competencia, como son enfermería de salud mental, del trabajo y geriátrica. Además, instan al Ministerio de Educación a convocar de forma urgente las pruebas de evaluación de la competencia pendientes de las especialidades de familiar y comunitaria y pediatría, al tiempo que recuerdan la paralización total del desarrollo de la especialidad de enfermería médico-quirúrgica. Mientras, en las universidades se apuran los días hasta el final del curso. Un ejemplo, en la Universidad Europea de Valencia se ha celebrado un foro en el que responder a las preguntas de los alumnos de cuarto sobre el futuro de la profesión y las posibilidades que el grado les ofrece. Me interesa porque espero resolver las dudas, que tengo muchas dudas muy dispersas, de muchos temas, y espero resolverlas. Va muy orientado a las especialidades de enfermeras. Para eso hablaremos un poco de la importancia de la formación, para poder preparar una prueba de evaluación que sé leer. Y en la segunda mesa vendrán unos profesionales que son especialistas y que explicarán un poco las competencias y, sobre todo, el mercado de trabajo. La Universidad CEU Cárdena Herrera ha celebrado el acto de titulación de la primera promoción de enfermeros graduados. Un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Congresos de Valencia y con el que se inicia una serie de graduaciones universitarias que os iremos contando a lo largo de las próximas semanas. Es la culminación de cuatro años de trabajo, de noches sin dormir. Es un acto muy bonito y que hemos podido disfrutar todos juntos. Y muy bien, estamos muy contentes. Así de felices se han mostrado los nuevos enfermeros que ya se han graduado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Emocion en los rostros, en los discursos y también entre los asistentes, familiares y amigos que no han querido perderse este momento único. Y poder compartir este rato con gente joven, con ilusión, con toda su familia en un día muy importante para todos los que acaban su carrera y para todos los padres y darles unos consejos importantes de cara a lo que es su futuro. Para mí ha sido gratificante. Sensaciones que se repiten cada año, aunque en esta ocasión con una característica especial. Esta es la décima promoción de enfermería de la Universidad y la primera que cuenta con un título acorde al conocido Plan Bolonia. Es la primera vez que en nuestra universidad sacamos una promoción de titulados de grado. Y esto es un punto de inflexión sin precedentes desde mi punto de vista en la Universidad Española por la aplicación del proceso de Bolonia del Espacio Europeo de Educación Superior. Desde el punto de vista abre un mundo muchísimo más interesante para los titulados en enfermería. El título de grado responde también a las aspiraciones de una profesión que ve desaparecer el techo académico y que abre las puertas ya de par en par a la investigación. El reto es tratar perfectamente al paciente y ellos están capacitados y preparados. La graduación de esta décima promoción de enfermería estuvo además acompañada de un detalle muy especial. Una obra de arte elaborada por los propios alumnos de la universidad y que busca incitar a la reflexión en un momento clave en la vida de los nuevos graduados. Y a través de las redes sociales también nos vamos contando cada uno de los actos en los que la enfermería es protagonista y a los que no falta CECOVA Televisión. A través de Twitter os hemos ido adelantando muchas de las graduaciones que se han celebrado y también congresos, jornadas y otros eventos relacionados con la profesión y así lo seguiremos haciendo. Y en Facebook podéis encontrar el resumen semanal de la actualidad y otras muchas noticias de interés para la profesión. En ambos seguimos aumentando el número de seguidores y os lo queremos agradecer a vosotros. Y queremos acabar con las fotos que nos van llegando desde los diferentes departamentos de salud sobre los actos de bienvenida y de despedida de los nuevos residentes y de los residentes que ya han finalizado el último curso de la especialidad. Todos ellos empiezan una nueva etapa y a todos ellos les queremos desear mucha suerte. Nosotros nos despedimos. Más noticias como siempre la próxima semana. Os espero. Adiós. Adiós.